Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en los fines Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme c'est, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Houston, Free Kee Balvin, Willy William, Miante Los DJs no mienten, les gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y franja Y a mi donde está mi gente, me fue a bouger la tête Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Yeah, yeah, yeah Say my body's tan wider than the ocean I'm a Santa Creole and my body's like a quotient I can be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I'm be giving birth on these haters cause I'm fertile C's, double C's on his back Murder On my double D's in his bed Murder If you really love me, megan, I'm about to murder As soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico Y donde está el gigante? Yeah, yeah, yeah Me fue a bouger la tête Yeah, yeah, yeah Y donde está el gigante? Yeah, yeah, yeah Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça La chérie, la, 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 la Francia, Colombia Freeze! Y Balvin, Willy William Mi antes Freeze! Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es probado y gana Y a mí donde está el gigante? Me fue a bouger la tête Ah, tú, la, you're with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Yeah, yeah, yeah Say my body's staying wider than the ocean And it's Santa Cruz and my body's like a potion I can be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I've been giving birth on these haters cause I'm fertile See these double C's on his back? Murder One more double D's in his bed? Sertil If you really love me, Megan, I'm on my puerta As soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag Freeze! Lift up your people Texas, Puerto Rico Milen, San Mexico Y donde está el gigante? Yeah, yeah, yeah Me fue a bouger la tête Yeah, yeah, yeah Y donde está el gigante? Yeah, yeah, yeah Say yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme c'est, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia Colombia Houston Freeze! Key Balvin Willie William Lilian Freeze! Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropa doy Y donde está el gigante? Me fue a bouger la tête Azula, you're with me Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Yeah, yeah, yeah They say my body stay wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a potion I can be a beast or I can give you emotion Please don't question my devotion I've been giving birth on these haters cause I'm further See these double C's on his back Murder One more double D's in his bed Murder If you really love me, Megan, I'ma rock Murder Run as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag Freeze! Slay Lift up your people, Texas, Puerto Rico Milen to Mexico Y donde está el gigante? Yeah, 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 yeah Me fue a bouger la tête Yeah, yeah, yeah Y donde está el gigante? Yeah, yeah, yeah Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, let's go! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no pa' da pena comienza Sé con sé, sé con sa Masheri, la 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 Francia, Colombia Freeze! Givalve, Yuri William Beyoncé Freeze! Los DJ no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tu pa' hoy Ya mi donde está el gigante? Me fue a bouger la tête Azul, I-A-Witney Un, dos, tres, let's go! Say my body's staying right up in the ocean Let me say that Creole and my body's like a potion I could be a beast or I could be emotional Please don't question my devotion I been giving birth to his head since I'm hurt I see these double C's on his back I want my devotees in his bed So don't keep you really loving me and I'm about my love Soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty sway Freeze! Slay! Lift up your people, next is where we go Milen to Mexico Y donde está el gigante? Yeah, 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 yeah Me fue a bouger la tête Y donde está el gigante? Yeah, yeah! Say yeah, 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 yeah Un, dos, tres, let's go! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé com cé Sé com sac My chéri La, 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 la Francia Colombia Houston Freeze! De Balvin Willie William Fiance Freeze! Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropa doy ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta Azul, are you with me? Un, dos, tres, ¡alméjole! Un, dos, tres, ¡alméjole! Right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milans, New Mexico ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ¡alméjole!